Un verano diferente, pero con un gran elenco, como todos los veranos que pasaban, con grandes elencos. Una comedia que merecía tener el teatro lleno o casi lleno, y no fue mal, no fue muy flojo. Tuve más novios que espectadores. Es muy raro, es muy raro y muy bonito, cosa que te agradezco que seas así. ¿Cuándo te mentí? Nunca. Ay, me encanta que me digas. Nunca. Y cuando no quería decir la verdad, no venía o no... Pero de todas maneras podías disfrazar, no fue como esperábamos. ¿Por qué digo que no fue mal? Porque 15.000, 16.000 espectadores es una temporada floja, muy floja. No dije un fracaso, no fue mal. Yo estaba esperando ni hablar Carlin, que es el que mejor estuvo, el que mejor soportó, y que además hizo tan bien hacer teatrón. Sí, lo dijo acá Carlin. Me hizo hablar de corridos, frases... Ah, maravillosas. Lo extraño. Lo dirán, mira, voy a tomarme ese, cuando vuelva de Nueva York, ese trabajo no es un trabajo, es como anotar en la agenda una vez cada 10 días y la verdad. Sí, porque a él le hace bien y a mí me hace bien. Nos queremos mucho, yo lo quiero mucho a Carlin. Y con Nazarena... Y a Nasa también le estaba haciendo muy bien. El primer mes, enero, fue un enero, incluso íbamos muy bien con la boletería, yo no sé... Se cayó después que pasó el incidente con Nazarena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no estoy culpando a Nazarena. No, 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 pero como venía, estaba siempre en el cuarto, quinto lugar... Un incidente, para, porque hubo... Pero eso va a estar, no lo apareció. Básicamente cuando... Eso apareció, pero eso apareció. Ese momento, ese momento también pasa mucho con la gente que viste vos acá a centrada, no sabés, la incertidumbre, a generarse una cosa. Me decían a mí, va a venir Nazarena, después caigo yo, y falto un sábado. Entonces eso sumó. Nadie le echa la culpa a nadie en esto. De entrada íbamos bien, íbamos bien encaminados, y en un momento estuvimos terceros, en otro momento cuarto. Decime si miento, por favor. Sí, 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 estaba ahí. Y después se cayó. Después nos caímos del FIPE, del quinto lugar, y se cayó. Pero se cayó, nunca tuvimos menos de 100 personas por función. Te quiero decir que no llenamos el teatro que tiene 500 y pico. Claro.